¡Saira Góngora! ¿Cómo está? Un saludo para usted y un saludo afectuoso y cariñoso a su prima Elena. Bueno, entonces ahorita seguimos con el video después de estos saludos. Gracias, Saira. Gracias, Elena, por verme. Hola. Hola a todas. Hola a todos. Gracias por verme de nuevo. El día de hoy, primero voy a decir, hola Mariana, que siempre quiere que le dé saludos. Mariana, 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 hola. Y para todos, hola, hola. Quienes quieran que yo la salude y yo los saludo, los saludaré. Ustedes díganme y yo saludo con tanto amor a todas y a todos. El día de hoy, este video es especialmente para todas aquellas señoritas que están en una relación, una relación con una persona árabe o no árabe, pero que sean de la religión musulmana. Ustedes dirán, ¿por qué siempre digo de la religión musulmana? Porque yo no puedo, yo no puedo decir otra religión de ellos, porque esa es su religión. ¿Verdad? Así como nosotros tenemos la nuestra, ellos tienen la de ellos. ¿Y por qué ahondo en la religión musulmana? Porque la mayoría, la mayoría, créanme que la mayoría de ellos, árabes y no árabes. No árabes, quiero decir los paquistaníes. Ellos no son árabes, más son musulmanes. Y los árabes, que en su mayoría son musulmanes. Pues hoy quiero hablar sobre ellos. Quiero, más que todo, para todas esas señoritas, dos que me han escrito de que están preocupadas que por qué se les desaparece el muchacho o quien está platicando con ellas, les voy a decir esto. En mi breve tiempo de estar en una relación así, que créanme, les voy a dar como primer consejo. No quiero como que desinflarlas, no quiero decirles de que no puede suceder. Puede que suceda, puede que sí, miren que ellos, ellos lo quieren a uno y pues, quien me ha tocado a mí, ¿verdad? Lo quieren a uno y lo, y pues, le profesan amor. Pero, pero el problema de la distancia es que no sabemos. Si no sabemos los que están en nuestro país, si hablan con otras, imagínense los que están lejos. No lo sabemos. Y en su mayoría, pues, pues de verdad, no quiero desinflar esto, pero en su mayoría hablan con varias, en su mayoría. No todos, no todos, no generalizo. Pero he sabido de los que hablan con otras y teniendo una relación con alguna señorita. Pues, les quiero decir de que una señorita me dijo que por qué, que había estado hablando con ella mucho tiempo y bien cariñoso y que ella bien ilusionada y de repente la, le dejó de hablar. Y lo peor es de que ella ve de que está en línea, pero no habla con ella. Entonces, ella se pone bien triste porque dice, entonces, jugó conmigo. Vean, yo a ciencia cierta. Y realmente no puedo hablar por todo, sino que por la experiencia que a mí me tocó. Yo al principio, así me tocó. Mi niña, así me tocó. De que diario hablaba conmigo y diario esto y diario lo otro y que no me dejaba ni dormir. Dije en un video, no me dejaba en ninguna hora. Mire, me hablaban mañana, tarde, noche, no dormía. Y luego también, dos semanas, pum, se esfumó. No me bloqueó, pero se esfumó. Esos días yo sufrí. Y luego volvió como si nada. Vuelve como si nada. Como que si nada pasó. Diciéndote, hola, mi amor. Aquí estoy. Te, te amo. Como que si nada pasó. Mientras que uno ya se ha hecho su vida imposible. Y ya uno ha dicho, ay, ¿qué pasó? Y quizás en ese momento o te enojas o te emocionas y se te olvida de que te dejó por un tiempo. Y, pero miren mis niñas, especialmente, como digo, las que están en esta relación. Así son. Yo no sé, no les sé decir, como les repito, por qué son así. No estoy en la mente de ellos, ni tengo esa cultura como para saber si así ellos se manejan. Yo no sé si es para probarte. Una vez le pregunté a él. ¿Por qué? Porque siempre se va y después regresa como si nada. Yo se lo pregunté. Y me dijo, es que quería probar. Sin ese lapso de tiempo. Tú hablabas con otros. Quería probar si tú eras la que me mensajeabas. Porque también les digo de que me reclamó. Porque en esas semanas yo dejé de... ¿Y saben qué me dijo? Palabra de honor. Si no soy yo quien te manda mensaje, tú no me lo mandas, ¿verdad? Me dijo. Tengo que ser yo quien te lo mande. Pero uno, uno no va a estar... Máxima, como les repito, hasta por allá. Uno no va a estar mandando mensaje. ¿Saben por qué? Porque yo hice eso desde un principio. No estarle mandando mensaje porque vamos a parecer desesperadas. Realmente como que no podemos vivir. Si antes de ellos nosotros vivíamos, ¿cómo no vamos a vivir después de ellos? Yo sé que ahorita te estás atormentando, que estás ilusionada, que estás bien enamorada. Yo no sé decir, quizás el muchacho esté enamorado también y solo te esté dando o esa prueba o quiere ver si tú le mensajeas. Haz la prueba. Haz la prueba. Mensajeale. Tú, mándale un mensaje. A ver si te contestan. Ahora bien, si tú mandas mensaje y no te contestan, deja eso, deja eso hasta que él aparezca. Entonces ya tú verás si le reclamas, si le dices o dejas eso por la paz. Vean que yo puedo hablar, bueno, ya como todos saben, ocho años llevo en que sí, que no, que sí. Pero desde septiembre para esta fecha he aprendido de que ya no me interesa si habla, si no habla, si me dice, si no me dice. Lo que sí ellos están seguros. Y se les voy a decir por qué, porque esto es para ustedes. Lo que sí ellos están seguros de que tú, tú tienes que estar ahí. Tú tienes que estar ahí. Ellos ya te eligieron de esposa y tienes que estar ahí para ellos. No importa si ellos se fueron un mes, no importa si se fueron no sé cuánto, pero cuando regresan ahí tienes que estar tú, porque tú sí eres su esposa. Yo no sé si ellos juegan así con la, yo no lo sé, yo de verdad que quisiera también saber eso, porque yo no sé si ellos juegan así o su cultura es así. Más que todo su cultura sea así, ¿verdad? Pero lo que yo sí te sé decir de que tú no te compliques tu existencia. Trata de sanar tu corazón, trata de que no, no te haga falta, no te haga falta, aunque yo sé que te hace falta ahorita. Pero tienen esa costumbre de desaparecer. Miren que he leído sin fin de comentarios, de verdad, en una página en la cual me invitaron a mí a estar de un grupo y yo estoy ahí. He leído un sin fin de historias que así hacen, se van. Unos regresan, otros en el peor de los casos, les voy a decir algo, yo siempre lo bloqueaba. Es lo peor que le puedes hacer a un hombre de ahí. Es lo peor que le puedes hacer a un hombre de esos países. Yo entendí después porque yo lo bloqueaba en todo. Y me llamaba y que me dijo una vez, es lo peor que tú puedes hacer. Me dijo, les voy a decir palabras textuales, pelea conmigo, haz lo que tú quieras conmigo, pero no me bloquees porque eso es muy malo. Yo decía, ¿por qué es malo si aquí bloqueamos nosotros a cada rato y no es malo? Pero para ellos sí, es malo que lo bloquees porque yo después entendí. Y él me lo hizo así como que disfrazadamente saber de que si una de mujer bloquea es porque una está haciendo algo malo y no quiere que ellos la vean en línea o algo, ¿verdad? Entonces piensan de que uno está hablando con otras personas, lo cual uno no hace. La verdad que nosotras de mujeres de verdad cuando nos enamoramos es solo de una persona y no andamos buscando más. Pero yo como consejo les doy. No es que se acostumen, pero si tú quieres sí o sí estar en esa relación, pues acostumbrarse, no, no, la palabra acostumbrarse no, suena muy fea. Pues si tú quieres estar en esa relación, sí o sí, a pesar que te duela, pues deja, deja que desaparezca, después vuelve y te dice algo allá tú, si tú le preguntas, si tú le crees. Pero, y no te digo que tienes que soportar que él se vaya, que se venga, no, no tenemos que soportar nada, pero es, créeme, no solo a ti te pasó, te está pasando ni te pasará, se van. Yo no sé qué tienen, no te sé decir exactamente qué es lo que ellos pretenden con eso de irse, porque les ha pasado a varias de que te están, va de mensajear como que te, sabes qué pienso, como que te quieren acostumbrar a él y de repente. Entonces yo ahora así dejo, de repente aparece, vean de que yo ahorita en este mes, que es abril, tiene dos semanas, tenía dos semanas de no hablar, lo cual a mí ya me, realmente no, me tiene sin cuidar, me acostumbré, ahí sí que, pero tampoco lo bloqueo. Para que no piense mal y no porque yo quiera quedar con bien, simplemente, no, ahí está su número, si quiere que hable, si quiere que no hable, ahí a él pierde su tiempo, porque yo no me estoy preocupando. Pero, viene y apareció todo por un comentario que vio en mi canal, de otro señor, ¿verdad?, de Pakistán, porque otra cosa que ellos tienen, de verdad, todas las que me ven, que están en esa relación, en esas relaciones. Entonces, ellos, entre ellos, tú puedes tener amigos de tu, de tu país, amigos donde tú quieras, pero ellos, de ese mismo país, de ellos mismos, no puedes tener otro como ellos. Como te dicen a ti, no sé si te han dicho, no acepte solicitud de mis primos, de mis hermanos, de mis tíos, de mis nada, nada de ellos, de su país, no quieren que tengas otro. Y yo no acepté ninguna solicitud, lo que pasa es que se suscribió un muchacho de allá y entonces me hizo el favor de comentarle que se lo agradezco. Entonces, ahí apareció el hombre diciendo que por qué, que quién era él, que si yo estaba hablando con él. Entonces, eso tienen también que tú, ellos te pueden ahí como que dejar al, pero tú, tienes que estar ahí, tú eres su esposa, ya te escogieron para esposa y ahí tienes que estar. Porque como me dijo él, tú eres mi esposa. Vaya, le dije, ay, yo ya, de verdad, miren, miren, yo me metí esto y no te digo, no te digo a ti que te metas esto en la cabeza porque cada cabeza es un mundo y tú amas, pues tú sabrás hasta dónde llegues a aguantar o soportar la situación. Pero uno, yo por lo menos me metí en mi cabeza no sufrir, no estar esperando nada de él, si él, si él viene, vendrá, si él quiere luchar, luchará, que él haga lo que quiera. Pero yo, ponerme a llorar, ponerme a esperarlo, ponerme a sufrir, ponerme a todo, yo no, porque no merece. Si no merece nada en nuestra vida que nos haga mal, menos una situación así. Y hoy hice este, este video porque sí, porque me preguntó específicamente, tú sabes quién eres, quién eres. Entonces, me preguntó que por qué se iban. Pues yo, como te digo, no sé decir por qué se van. Si es una forma, solo lo que él me dijo, de que era para ver si lo extrañaba, si yo le escribía. O bien si yo hablaba con otros, al ver de que él ya no escribía, pues yo ya me ponía a escribir con otros. Y nosotros no hacemos eso, la verdad, nosotras las mujeres no hacemos eso. Y entonces yo aprendí eso, cuando él me dijo, mira, si tú no me escribes, si yo no te escribo, tú no me escribes, ¿verdad? Yo te dejé de escribir para ver si tú, por favor. Entonces le dije, yo no lo quiero importunar a usted en todas sus cosas que tienen que hacer, porque por ahí son muy ocupados. Más sus cinco veces al día, que yo no me meto en religión, pero rezan cinco veces al día. Lo cual a ellos les toma mucha fe, mucho, mucho estar, estar en esta situación. Y entonces yo respeto todo él y no me gusta estarle, yo no, yo no soy de las que hay, que mire qué hace, que no. Entonces le dije para probarlo, ¿usted quiere que todo el día le esté escribiendo? Sí me dijo, yo quiero que todo el día, toda la noche me esté escribiendo. Y si yo estoy durmiendo, yo al otro día te voy a responder. Pero quiero saber, me dijo de que, de que te preocupas por mí, tú no sabes lo que me pasa en el día. Bueno, pues no lo hice, la verdad les voy a decir, yo no lo hice. Porque realmente yo no voy a tener que estar, que me escriba él si quiere, ¿por qué? Y él dirá, y miren, lo que piensan es de que uno entonces no está tomando en serio o uno los está agarrando de juguete, pero no es así. Imagínate que te pusieras, por lo menos yo me pongo a imaginar que yo estuviera, mire qué está haciendo, mire cómo lo hace, mire qué. Y tal vez no recibes respuesta, peor va a ser para ti, porque entonces vas a darte cuenta que es mentira lo que él te dijo, que por eso se iba. Entonces yo no sé decirte ciencia cierta, porque es que se van, pero se van. Se van por un tiempo, de ahí regresan, de ahí así. Así. Que hay buenos, hay muy buenos. Yo lo he dicho, hay buenos. Porque yo he visto a personas que se han casado y tienen un matrimonio, son muy respetuosos con la mujer. Bueno, espero haber aclarado algunas duditas y voy a hacer otro video. Las quiero, las quiero mucho, las quiero a todas las que me siguen. Gracias a todas, gracias a todos. Nos vemos en otro video.